De procedimiento, Julito Fulcar, vocero de la bancada del PRM. Buenas tardes, señor presidente. De verdad que yo sigo insistiendo con el espíritu de democracia con la que nosotros manejamos este escenario, esta cámara, y en ese espíritu estoy planteando que para que los compañeros de la oposición tengan un poquito más de tiempo de reflexionar y conocer el presupuesto, estoy, presidente, retirando la solicitud de declaratoria de urgencia que había hecho. Estoy retirando la solicitud de declaratoria de urgencia que había hecho para que mis amigos de la oposición analicen el presupuesto y voten a favor.